Una casa frente al mar, un paseo por Madrid, un recuerdo de Toulouse, una foto en Nueva York, una copa de rosé, el perfume de Tom Ford, un jazzista en el Brunot, un artista en Montmartre, el castillo de Isabel, la ventana del avión, el bolero de Ravel y la rosa de papel, un esquí en Coyoacán, el gelato de Turín, un café de Juan Valdés y la lluvia de París. Dejé mi casa, tuve que decir adiós, dejé a mi madre, a mis hermanos con dolor, dejé el lugar donde yo no elegí nacer, me fui a buscar la vida para renacer. Los amigos, el folclor, las mil hojas del parrón, la empanada artesanal, el museo del jamón, una clase de ballet, tu mirada angelical, nuestro amor mientras las hojas se caían al pasar. El palacio de cristal, la canción que hizo llorar, el anillo del sultán, el calor de la ciudad, me fui a buscar la vida para renacer, dejé mi casa, tuve que decir adiós. Dejé a mi madre, mis hermanos con dolor, dejé el lugar donde yo no elegí nacer, me fui a buscar la vida para renacer, me fui a buscar la vida para renacer. Dejé a mi madre, mis hermanos con dolor, dejé mi madre, mis hermanos con dolor, dejé mi casa, se상trenderá, me fui a buscar la vida para renacer.